Hola, hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Este canal en el que todos argentinos reaccionan al fútbol de España. Y más precisamente, en el día de hoy, traemos una reacción distinta. Porque vamos a reaccionar a un blog que subió el gran DJ Mario, Dios DJ Mario, por supuesto, del FIFA. Y de todo, de todo en general. Porque la realidad es que cada blog que sube, te demuestra por qué es uno de los mejores influencers y uno de los mejores youtubers, podemos decir. Uno de los mejores youtubers de habla hispana y, por supuesto, del mundo también. Y en este caso vamos a reaccionar a lo que fue la locura del Santiago Bernabéu. Lo que fue la locura del madridismo. Lo que fue la locura de todo el público madridista que estuvo en el Bernabéu y presenció algo histórico. Porque está bien, quizás para el Real Madrid sea una costumbre hacer este tipo de heroicas. Hacer este tipo de situaciones icónicas que quedan grabadas en la retina de cada uno de los hinchas que está alrededor de esa cancha. Que está alrededor de ese césped hermoso de Bernabéu que despliega magia. Es increíble. Es como que se sube la magia en el césped y cambia en el estadio. Por ejemplo, ahora está mucho más moderno y lo van a seguir cambiando. Y sigue estando la misma mística de siempre. Esa mística copera que ya les hizo ganar 13 y que ahora van por la 14. Que también tienen más de 35, creo que son, ligas. Es tremendo. Es tremendo lo de este equipo. Lo de este club en general. La historia que tiene. Y por supuesto el otro día ocurrió algo histórico nuevamente. Una remontada en dos minutos nada más. En un minuto incluso. Porque uno es en el 89 y el otro en el 90. Más o menos ahí. Y es tremendo la verdad. Porque cuando vos lo das por muerto al Real Madrid. Resucita. Resucita. Y no solo que resucita. Sino que aguanta los golpes. Y te contragolpea. Y te manda de knockout. Así que vamos a ver juntos si les parece. Este blog que subió DJ Mario del Real Madrid 3. Manchester City 1. Una locura lo que se vivió en el Santiago Bernabéu. Lo quería presenciar nuevamente con ustedes. Ya lo he visto en vivo. Y les voy a preguntar. Si quieren que reaccionemos a lo que es la final en vivo. Ya que ninguna marca nos va a llevar por supuesto. Si quieren que lo reaccionemos en vivo. Con gusto lo vamos a hacer. Así que los voy a invitar a que se suscriban. Y que activen la campanita. Y si quieren que reaccionemos a algún otro partido del Real Madrid. También lo dejan en los comentarios. Vamos a darle play. Y por supuesto me voy a poner los auriculares. Porque lo quiero escuchar al gran DJ Mario. A ver. Música épica. Me gusta. Me ceba. Me ceba esto. Me gusta. Voy a tratar de no hablar mucho. Me encanta hablar. Pero bueno. Para los que quieran ver el video. Lo pueden ir a ver tranquilamente al canal de él. En este caso estamos reaccionando. Así que. Voy a tratar de no hablar mucho. Igual como les digo. Complicado. Oh, mirá, mirá, mirá Gabriel Jesús. Gabriel Jesús que se disfraza de Pelé contra… Ahí está. Contra Real Madrid. Ahí está. ¡Gol! ¿No estabas jugando? No vale. No vale. Estoy aquí con mi padre. Un día más. Vamos a ganar. La última vez contra el PSG. Grande, papá DJ. DJ papá, mejor dicho. Bueno, ya sabrá que ha pasado. Y espero que pasemos porque tengo que deciros que en París voy a estar. Ya te he contado para París. Grande, DJ. Aquí está. Y pasa lo que pase. Y nosotros vamos a reaccionar a tu… Michael Laudrup y Kono. Ahí está. Es Michael Leyenda. Es un boludo. Bueno, Tony en sí. Gorbo es el otro. Y él no conozco al otro. Y nada más. Y nada más. Piel de gallina. Mirá lo que era el estadio. Qué nervios, tío. Tremendo. Yo siempre digo que San Mamés, por ejemplo, es uno de los estadios que mucho influyen en el resultado de los partidos del Athletic porque es una locura. Y es un equipo muy pasional. Y creo que el otro día se vivió así el partido en el Bernabéu. Fue tremendo. El público empujó mucho. Y también el equipo levantó al público en el momento que lo tenía que hacer. Y por eso también terminó como terminó el partido. O sea, fue un conjunto de cosas que se fueron dando. Y el destino, no sé si estará escrito o no. Pero la realidad es que las cosas se dieron como quizás uno no lo imaginaba. Pero estaba pautado así, parecido. Porque es tremendo. Fue un final de película. Bueno, para empezar hay que hablar también de Manchester City. Lo que jugó. O sea, jugó muy bien. Se quedó dormido en los últimos minutos. Y esa es la diferencia de un equipo que no tiene Champions. O sea, que no es copero. Y un equipo que sí es copero. Militaos estiguó la vida en cada pelota. Esta de Benzema. Que estaba en Oksa igual, es verdad. Fuera de juego igualmente. Fuera de juego igualmente. Me escucha esa como comenta el partido Mario. Lo amo, lo amo. Final, descanso. Bueno, terminó el primer tiempo. El primer tiempo un 0 a 0 estaba bien. Me hago fin. Me hago fin. Edo, fin ese. A ver. ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? Pero es. Un besito. Creo que le pedí un saludo, sí. Másturbe. Los chistes internos de chat de DJ Mario son buenísimos. Fernandinho, que nos vemos. Google it. Este saqué, si no me equivoco. Uy, acá viene gol. Oh, hermoso. Qué bien que lo agarró igual el gol Mario desde ahí, eh. Bueno, Marenti diciendo tranquilidad. Estoy acá. A lo gran Cristiano. Yo en este momento, les voy a ser sinceros, yo pensaba que el Real Madrid lo iba a empatar. Y que quizás alguna más le iba a quedar. Porque era un gol nada más. Y el Real Madrid está acostumbrado a hacer milagros. Está acostumbrado a hacer estas heroicas. Esta es tremenda, que también es forzada igual. Tremenda eso. Y hay muchas jugadas que quedaron afuera, que uno no las tiene en la cabeza. Pero ese quite de Camavinga, por ejemplo, esta tajada de Courtois, esta salvada de Mendy en la línea, es tremenda. Y que después Foden se confió de que iba a entrar la pelota y no la Foucard. Error de chico, de novato, digamos eso. Esta es tremenda también con el pie de Courtois. Es muy buena. Hay muchas jugadas previas al gol de Rodrigo. Esta también es espectacular. Hay muchas jugadas que quizás no se tuvieron en cuenta. Acá viene el gol, me voy a callar. Tremendo. El público lo sabía. Acá viene el segundo negro, ya lo sabía. Le levantaría la pierna para que veas. Es tremendo. Lo volvés a ver y te emociona de vuelta. O sea, te da piel de la esquina de vuelta. Me encanta el fútbol. Lo amo. Amo estas cosas. Que pasen estas cosas en el fútbol. La verdad es increíble. El folclore. El folclore del fútbol. Y si se pudo, olvídate. Este corte de Nacho es tremendo. Bueno, ahí se empezó a volver loco el público. Merengue. No, no. Es tremendo. Tremendo lo que hizo Real Madrid. No se puede creer. No se puede creer. Le inicio a bajar. Y avisaba, ¿eh? Arrancó el... En el tiempo extra, para mí, el Manchester City lo pierde el partido completamente. O sea, aquí entra la periódica. Bueno, no me golpeé nada. No. La cámara va a comer para todos lados. Lo pierde... O sea, ya fue al tiempo extra la prórroga sabiendo que lo iba a perder para mí. Porque es lo que te genera el Real Madrid teniéndolo enfrente. Es un club que te genera eso. Cuando te empata el partido así, es como la final del Atlético de Madrid. Tremendo, tremendo. Música para mí se vio. Es como la final del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Que Sergio Ramos salta, se eleva por encima de todos y cabecea y mete el gol. Que atajaba Courtois en ese momento. Ese momento fue en el preciso momento donde perdió la Champions del Atlético de Madrid. Uy, ¿te imaginás Kilian ahí jugando en la delantera vestido? Yo lo veo con la remera del Real Madrid, pero bueno. Ojalá se le dé. Sería hermoso verlo en papel con el Real Madrid. Bueno, Pep pidiendo... No sé, a no saber qué estaba pidiendo. Uy, Camavinga. Camavinga Totti. Camavinga Tots. Camavinga Yves. Esta, esta es espectacular. La atajada de Courtois y después Fernandinho se lo come en el palo. O sea, ahí no es el segundo palo. Eres militado. Partidazos, que es militado. Camavinga. ¡Camavinga! ¡Ese! ¡Ese bollejo! Tres, dos, uno. 120. Tres minutos de vida, muchachos. Salta. Nada, 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 nada. ¡Eee! ¡Vamos! ¡No! 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 Me encanta, me encanta. Es hermoso esto. ¡Vamos! No, espectacular, la verdad. Espectacular. Queda poquito igual de video. Vamos a verlo hasta el final. Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Por la 14 decía la remera que tenían los jugadores. ¿Qué jugador Benzema? Benzema se merece el Balón de Oro. Y miren que... Eh... No, no, no. Se lo merece Benzema. Benzema se merece el Balón de Oro. Hizo todo bien esta temporada. Lo sigue haciendo. Y si llega a salir campeón de la Champions... Olvídate. ¡Cachito! ¿Te lo crees o no? Nos vamos a París. ¡Miquel! Nah, es increíble. Bésalo, bésalo, bésalo. ¿Cómo que no es normal? Es recontra normal ya. Olvídate. ¡Dios! Suscríbete también al canal de Argentinos en Europa. Por supuesto vamos a estar ahí en la final. No en la final, obviamente. No vamos a estar en París. Si alguien nos quiere llevar, olvídate. Vamos. Pero lo vamos a reaccionar desde acá, por supuesto, del canal. Así que estén atentos. Y... Y bueno, nada. Gracias por estar ahí a todos futboleros. Los quiero mucho. Felicitaciones para todos los hinchas de Real Madrid. Es increíble lo que genera ese equipo en la Champions. También en la Liga. En todos lados, ¿no? Pero en la Champions se generó una mística ya hace mucho tiempo. Que la siguen manteniendo. Y cada día la revalidan más. Y es tremendo. Así que... Felicitaciones para todos. Nos veremos mañana en un nuevo video acá en la pantalla de Argentinos en Europa. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y chau chau.